Un saludo a un amigo que llegó de Boquimbo por ahí Buena banda, buena banda Esta canción Fue una de las primeras que compusimos como banda Se llama Imagen Recorrente 1.26 ¡Gracias! 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 Todos hemos tenido años buenos y años malos, algunos más malos que otros, 2010 se llamaba este, se llamaba en este año. ¡Gracias! En este año, destino de las heridas sacajajadas, me enviaste a ser ladrón en mi morada, robaste las estrellas más preciadas. En este año, destino de las heridas sacajajadas, me enviaste a ser ladrón en mi morada, robaste las estrellas más preciadas. En este año, destino de las heridas sacajajadas, me enviaste a ser ladrón en mi morada, robaste las estrellas más preciadas, me enviaste a ser ladrón en mi morada, robaste las estrellas más preciadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!